Si pudieras sumergirte en la mente de un asesino, ¿qué crees que verías? Esta incógnita es una constante para quienes intentamos comprender las motivaciones detrás de los atroces actos que estos criminales han cometido. Nos sumergiremos en los escalofriantes casos que han estremecido a la sociedad y dejado una marca indeleble en la historia. ¿Qué fue lo que llevó a Juana Barraza a asesinar a 16 ancianas? ¿Por qué Pedro Rodríguez decidió matar a más de 100 personas? ¿Cuál fue la suma de factores y de circunstancias que provocaron estos crímenes tan brutales? Si quieres entender lo que hay detrás de las horribles decisiones que han cometido, ¿Estos escalofriantes personajes? Acompáñame cada semana en un nuevo episodio de Asesinamente, un podcast de Wondery donde diseccionamos los retorcidos laberintos de la mente de los asesinos cereales usando las meticulosas investigaciones de la ex agente del FBI, Candice DeLong. Escucha Asesinamente en Amazon Music antes que en cualquier otro lugar y posteriormente donde quiera que escuches podcasts. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!